Hola a todos, hoy les quiero hablar sobre una decisión que tomé en el momento en que decidí ser mamá y que la verdad que es una decisión que celebro, que fue criopreservar las células madres de mis dos hijos con matercel. La verdad que en ese momento no había mucha información, incluso ahora en los embarazos uno no tiene muy claro la importancia de guardar las células madres de nuestro hijo o nuestra hija. Es importante que futuras madres y padres y abuelos lo sepan, la ciencia ha avanzado muchísimo y tener las células madres criopreservadas pueden salvar vidas por supuesto y te pueden hacer acceder a más de 85 tipos de tratamientos para diferentes enfermedades. Lo bueno es que no solamente son 100% compatibles con la criatura de quien fueron guardadas las muestras sino además con sus hermanos y sus padres y algunos familiares. Yo les voy a dejar un link para que se informen más porque es sumamente importante.